El dos medido, Alexa. ¿Cómo se dice Dios me ama y yo amo a Dios? Números en hebreo. Dios me ama y yo amo a Dios. Números en hebreo es. Alexa, ¿cómo se dice alguien me puede ayudar con esta traducción? Hace un rato estaba mirando unas citas en hebreo. Alguien me puede ayudar con esta traducción hace un rato estaba mirando unas citas. En hebreo es. Gracias.